Pues bien, señores, vamos inmediatamente a nuestro comentario del día de hoy. Es costumbre de la verdad hablada todos los años hacerle un llamado a las autoridades y principalmente al presidente de la república, comandante en jefe de la Fuerza Armada y la Policía Nacional y todos los estamentos militares del país. Él es el comandante en jefe y decimos esto y les hemos llamado al presidente porque si se han tomado alguna medida de lanzar para la calle alrededor de once mil o doce mil policía para combatir a esos delincuentes. Esa delincuencia que se ha incrementado en todos los barrios de la República Dominicana, no solamente ya los barrios de pocos ingresos, los barrios pobres, sino también ya los delincuentes están pasando la barrera de los barrios de clase media y también de clase alta. Porque antes en la gran mayoría se centraba única y exclusivamente en los barrios pobres de la capital. La gente sigue al grito en la República Dominicana y muchas personas de aquí que van para allá me dicen licenciado, hago un llamado al presidente de la república para que se lancen la patrulla mixta, la patrulla que esté compuesta por guardia, policía, marino, agente del DNI. Una militarizar el país en este mes de diciembre porque no queremos, como me dicen ustedes a veces, que nosotros nos llaman el profeta, muchos a veces nos llaman hasta boca de chivo porque cada vez que decimos una cosa aquí. Siempre el tiempo nos llaman hasta boca de chivo. Siempre el tiempo nos da la razón. Ustedes recuerdan que hicimos un llamado cuando los aguaceros a los dominicanos que se mantuvieran en su casa, que no salieran. Ustedes vieron cuántas personas murieron por no escuchar el llamado nuestro. Ahora yo le quiero hacer un llamado a nombre de todos los dominicanos del exterior. Cientos de miles. Qué? Con amor, con entusiasmo van para la República Dominicana, llevándole que si el televisor, que si el aparato de música, que si la ropita, que si lo tenis. A su gente que dejaron en la República Dominicana. Y no queremos que ningún dominicano ausente ni de allá sea víctima de estos atracos y estos robos que ya andan inclusive de nuevo. Algunos incluso extranjeros de otra nacionalidad y con un acento raro andan de nuevo con la jodía burundanga esta que le están que duermen a la gente. Lo hipnotizan, lo marean y le están ya comenzaron a robarle el doble sueldo a los pocos infelices de la República Dominicana. Entonces le hacemos un llamado porque el pueblo dominicano, así como no confía en los abogados, como no confía en los abogados de la República Dominicana, como decíamos ayer. Los dominicanos no confían en la policía, porque si usted se da cuenta en un 80 por ciento de los robos, de los atracos que hay en la República Dominicana, está envuelto o un ex militar o un ex policía o un policía. Si usted busca el caso de Kiko Laquema, ahí hay un teniente coronel, un ex teniente coronel retirado. Si busca el caso de Figueroa, ahí usted encuentra otro coronel. Si busca, o sea, en todos los casos de narcotráfico, de atracos, de robo, hay un miembro o un ex miembro de la policía. Entonces ya la gente no respeta a la policía. No respeta a la policía en la República Dominicana. Un tigre en una esquina, dale dos galletas a un policía, no va lejos, porque no hay respeto. Entonces para evitar todo ese tipo de cosas, es bueno que haya una patrulla mixta, que estén los guardias, que los tigres le tienen miedo a los guardias, porque los guardias no perdonan. Y guardias guapos, no los guardias que están en la frontera, sino esos guardias que leen de atrás para adelante, de atrás para adelante, como quiera leen. O sea, que esos no más saben dar leña. Y mandar también la marina, que los tigres también le tienen miedo a la marina, porque ellos dicen que la marina tira a la cabeza. Que los marinos tiran a la cabeza, dicen los tigres en los barrios. Entonces, vamos a hacer un llamado de nuevo, que revisaron mata soldados, a nuestro señor presidente, a las autoridades, al ministro de Interior y Policía, y a los dominicanos que van de viaje, tengan cuidado allá en la República Dominicana. No vayan a recibir que un lote de cadena, ni vayan a estar mostrando riqueza y sacando dinero en público. Mientras menos bulto usted haga, anden de manera normal, para que ustedes puedan disfrutar una feliz Navidad. Y nosotros, los que nos quedamos aquí, podamos recibirlo en Enero, con mucho cariño, con mucho amor, de poder disfrutar su noche buena en la República Dominicana. Dominicana, pero tienen que ser, tienen que ser humildes, tienen que hacer las cosas de manera sencilla, porque en verdad, no puedo hablar mentira, los delincuentes, la delincuencia no está fácil en la República Dominicana. Y este programa no le habla mentira. Tienen que cuidarse. Si van a cambiar un dinero, vayan con dos o tres personas, andan del cambiador. ¿Te entiendes? Métanse el dinero en cóndalo. No, no le estén diciendo a la gente que ustedes llevaron dinero, que van a comprar una casa, que van a hacer esto. Hagan su cosa callada allá. Que ni la familia de ustedes lo sepan. Ni la familia. ¿Dónde usted tiene su chelito? ¿Dónde usted tiene su dinero? No le digan eso a nadie. Porque allá no se puede confiar en nadie. Allá, el sobrino, el primo, cuando viene a ver, se combina con un tigre, se mete droga y ese mismo lo amarra y le quita su dinero. Esa es la verdad. No pueden confiar en hermanos, en policía, en familia, ni en nadie. Quiero tomarme este programa de hoy para hacer la salvedad. Hoy, 7 de diciembre, que ya comenzaron miles y miles de dominicanos a llegar a los aeropuertos, al país. Que tengan mucho cuidado. Hay un transporte en la capital, no está fácil. Mucho tráfico, muchos tapones. Y cuando vean a una gente, atrás de usted, en cualquier mall que ustedes vayan, en cualquier sitio a comprar, siempre estén mirando para atrás. No se confíen con sus celulares. No se pongan a hablar con los celulares en público, en sitio, porque los motoristas se lo están arrancando. Esa es la realidad. Así es que guerra avisando mata a soldados. Vamos a ver el neto. Tengo algunos de los comerciantes pidiéndole, diciendo que no están de acuerdo con el número de militares, que quieren más militares para que los protejan a ellos. Los comerciantes. Yo estoy hablando de los comerciantes y estoy hablando principalmente de esos dominicanos de la diápora, que van para allá cientos de mil a disfrutar su Navidad. Y es penoso que después uno tenga que en enero estar triste aquí o ir en los trabajos, que a mí me robaron, que a mí me mataron, que tuve un accidente, que eso eso le parte el alma. Vamos a ver si tenemos una feliz Navidad y una Navidad tranquila de parte de la verdad hablada. Y el gobierno tiene la tiene que garantizar, porque lo dice la constitución, la vida y proteger a esos dominicanos, tanto de aquí como allá, tirando la patrulla mixta. Vamos a ver lo que dicen los comerciantes. Adelante el neto para que ustedes escuchen. ¿Cómo está? Con la llegada del doble sueldo a los bolsillos de la gente, se activan las zonas comerciales con un mayor flujo de personas. La Avenida Duarte, una arteria comercial por tradición, recibe a miles de compradores como ya empezó a suceder. No todavía, pero hay movimiento, hay movimiento. Y la cosa va a mejorar. Está empezando a fluir los movimientos después que el gobierno anunció el pago del doble. Una época que demanda mayor vigilancia policial, lo que para estos comerciantes está garantizado. Policial de día y de noche. Pueden venir seguros a cualquier hora. Ya no revatan carteras ni quitan celulares aquí. Un trabajo que desde la institución del orden ya fue puesto en marcha con nuevos agentes que patrullarán las calles y avenidas de todo el país. El interés nuestro es que todos los ciudadanos se sientan seguros, que confíen en la Policía Nacional. La Policía Nacional lanzó este martes el operativo preventivo Navidad para proteger y servir 2023, diseminando otros 12.000 agentes en todo el territorio nacional, labor que se inició de inmediato en las filas de esa institución. Bueno, ustedes vieron ahí, pero la gente no respeta a su policía. Te lo digo yo, yo he estado allá, allá le dan pecosones a los policías, le dan empujones, no. Esa gente respeta cuando ven un guardia ahí, con su cara bien dura, cuando ven un marino, un marino, que son marinos, ay no, se tiran a la cabeza, ven un marino, ¿Entiendes? Y así no se confabulan los policías a hacer desorden. Ni no se confabulan con los tígeres, porque todo el mundo sabe que los policías pasan a macutear, pasan por los puntos de droga, todo el mundo sabe lo desacreditado que está la policía en la República Dominicana. Así es que yo pido que se tire la patrulla mixta, Ernesto, pon eso ahí un título grande, el presidente de la República, las autoridades en el país, la verdad hablada, y los dominicanos del exterior solicitamos esto. Vamos a un pequeño corte comercial y quiero oír la opinión de cada uno de ustedes con este llamado que estamos haciendo, porque en la verdad, la situación no está fácil en la República Dominicana. Adelante, Ernesto. Gracias por ver el video. ¡SUSCRIBinis! ¡SUSCRIBinis! ¡SUSCRIB Yogain! Gracias por ver el video.